Monterrey, la Comisión Estatal Electoral informó hoy que ya encontraron unos 82 paquetes electorales extraviados de la elección de diputados locales, por lo que iniciaron su cómputo para sumarlo a lo ya contabilizado. Al reanudar la sesión permanente, Mario Alberto Garza, presidente de la CEE, informó que aún les faltan 73 paquetes por encontrar, por lo que siguen con el operativo de búsqueda. Iricoque están revisando todas las comisiones e instalaciones del INE y la CEE y estiman encontrarlas en el transcurso de hoy. Ayer, la CEE acordó extender el plazo para dar resultados para el lunes a las 11 y 59 horas, luego de que no encontraban 155 paquetes electorales, cifra que hoy ya es menor. Además, durante la sesión se acordó por unanimidad nombrar a un nuevo comisionado suplente en la CME de Monterrey, luego de que el propietario de ese espacio se ausentó sin avisar. Con este cambio, informaron, ya puede reanudar sesiones el CDM Regio para seguir con el cómputo de votos, en esta nota, Política Monterrey Paquetes Electorales INE. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!